¿Qué es el bloque de la UCR? La estrategia de alianzas del radicalismo, entonces ella creyó que era conveniente tomar un camino por ahí distinto en cuanto a la electoral, al que yo planteo cotidianamente. Pero no dejamos de pertenecer al mismo bloque, somos los dos de la UCR, cada cual con su punto de vista pretende lo mejor para el partido. Y bueno, creo que me parece que en un partido democrático como es el radicalismo, permitir el disenso de las distintas opiniones es sumamente válido. Y yo nunca voy a prohibirle a nadie que haga tal o cual cosa porque sea el presidente del bloque o porque sea un referente del partido con más tiempo en él. Me parece que todo el mundo tiene derecho a expresarse y esa es la vocación democrática que me ha llevado a ser radical. Obviamente no compartimos algunos puntos de vista, está claro. Y ella, bueno, quiere por ahí hacer su propio camino, que me parece que es válido. Y eventualmente la ciudadanía en su futuro, en el futuro, en una elección o cuando fuera, verá cuál de las posturas es la que le cierra más y está más de acuerdo. Yo creo que armar grupos pequeños e independientes que se presenten a una elección y que no saquen una buena cantidad de votos no sirve para nada. Me parece que a mí lo más importante es armar una fuerza electoral lo suficientemente poderosa como para poder ser una posibilidad de cambio en general las eras. Y en base a eso que busco la concordancia de todas las fuerzas de la oposición. A mí, si bien se me acusa o se me indilga que tengo más acercamiento con el Frente Renovador, bajo ningún punto de vista, desecho la posibilidad de acercar posturas con el PRO y con el GEN y con las fuerzas políticas que fuera, inclusive con la gente que trabaja con Mariana, en más de una oportunidad me lo han dicho. Si yo soy candidato a intendente de la Unión Cívica Radical, ellos se encolonarían detrás de mi candidatura. O sea, pero no es una cuestión personal de que yo quiera ser candidato a intendente porque quiero tener un lauro más o un cartelito más para poner en mi currículum que fui tres veces candidato a intendente. Yo lo que quiero es realmente armar una fuerza que sea capaz de ser una verdadera alternativa al gobierno municipal y que el municipio pueda cambiar y se puedan lograr todas esas cosas que uno plantea más de una vez y que con la actual administración lamentablemente uno ya ha perdido las esperanzas de concretarlas. Me parece que disipar en un montón de fuerzas minoritarias lo único que hace es terminar ayudando al oficialismo a que se siga imponiendo. Yo voy a trabajar en aunar todas las fuerzas de la oposición en una sola, desde el radicalismo, el PRO, el GEN, el Frente Renovador. Voy a trabajar hasta el último día y si no lo logro me quedaré con la tranquilidad de haberlo intentado. Muchísimos herencias nos piden desde hace muchos años que la oposición nos juntemos y en este momento creo que tenemos la responsabilidad de intentarlo. Como lo hemos intentado en otra oportunidad y no se ha dado, voy a seguir intentándolo hasta el último día. Y bueno, si no lo logro me quedaré con la satisfacción, como te decía, de haberlo intentado. Y bueno, nos presentaremos como unión cívica radical a internas y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero me parece que eso es lo que favorece al oficialismo para ganar nuevamente las elecciones y yo no voy a ser quien forme una lista simplemente para que perdamos todos y vuelvan a ganar los mismos. Yo voy a tratar de hacer algo productivo, que no sea un rejunte electoral, sino que sea algo programático, que sirva para cambiar los destinos de General Laceras, que en definitiva es el sueño de los que trabajamos en política, es hacer algo por nuestro pueblo. Uno lo hace desde la profesión, desde su vocación, de lo que fuere, la política no deja de ser el mismo camino. Y si hay que resignar alguna posición personal, no tengo ningún problema en resignarlo.